¡Suscríbete! Los habitantes de la luz tanto temían. Las aguas del Caño Laoyama se desbordaron por la falta de rectificación y dragado. Ahora, los habitantes de este barrio tienen que, con escobas y con todo lo que puedan, tratar de sacar el agua de sus casas para poder recuperar lo poco que les queda. ¿Cómo se sienten ustedes ante esto? Prácticamente nos sentimos bastante decepcionados, sobre todo con la alcaldesa. ¿Por qué la alcaldesa mandaron a hacer esa carretera donde tienen las dos bocatomas del Caño tapada? Miren, desencuentra el perjuicio que le han hecho a la comunidad. Estamos viviendo en la mierda. No es justo que porque nosotros estemos en la clase baja nos tengan que tratar como unos animales. La fuerza del agua del Caño Laoyama provocó tragedia inminente, por lo menos como vemos en esta casa. El agua se metió y llegó al nivel por donde vemos en esa pared. A esta señora del barrio La Luz le destruyó su casa. ¿Cómo se siente usted? Mal, me siento mal. Mis hijos, estoy en la calle con mis hijos. ¿Cómo fue el momento en que se metió el agua, le tumbó la pared? ¿Dónde estaban ustedes? En la sala y mis niños empezaron a gritar. Los vecinos salieron corriendo a ayudarme. Quedé en la calle con mis hijos. Mientras toda Colombia sigue festejando por el encuentro deportivo, los habitantes del suroriente de Barranquilla les va a tocar pasar la noche sacando el agua de sus casas y tratando de recuperar lo poco que les queda. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Un compromiso con la verdad. Y dirigentes políticos de la región caribea analizan el nuevo gabinete del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cumplimiento de políticas públicas, modelo de desarrollo en el agro y la consolidación de un gran presupuesto nacional son los retos que según congresistas de la región tendrá el nuevo gabinete del gobierno Santos. El reto que tiene el nuevo gabinete es la hoja de ruta de mejorar la calidad de vida de los colombianos y hay un reto fundamental que he venido señalando y es la ejecución presupuestal. Importante el Ministerio de Agricultura. Allí está concentrado una cantidad de temas en los cuales el gobierno nacional se comprometió y que seguramente el ministro, quien es una persona dinámica, conocedor del tema, va a ser la gran oportunidad de resolución a los temas. Aseguran además que las dos nuevas cubotas de la región caribe en este gabinete se traducen en más inversión para esta zona del país. Vemos como la costa tiene allí dos representantes importantes, los dos, la doctora Orozco, el doctora Amílcar, son personas conocedoras de esos temas y qué buena representación van a hacer. Creo que eso va a repercutir en acentuar la inversión en la región caribe colombiana, inversión que hemos venido reclamando durante tantos y tantos años. Por su parte el senador Álvaro Ashton indicó que estos cambios oxigenan la administración del presidente Santos y le dan un nuevo rumbo al país. Las modificaciones en el equipo de gobierno serán en medio de la crisis agraria y la imagen desfavorable del presidente Juan Manuel Santos. Helene Arevalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, y para promover la fe, en Barranquilla se llevará a cabo el evento de Gran Experiencia de Fe. Con el objetivo de fortalecer la fe en los barranquilleros, el próximo domingo 8 de septiembre se llevará a cabo el cuarto encuentro de Hombre Nuevo, un espacio que tendrán para una nueva experiencia de fe. El objetivo principal de este evento es que las personas conozcan al Señor, conozcan la verdadera fe que Dios nos invita a vivir, a llevar una gran conversión, una gran vida en el Señor. No debemos de ir solo por un milagro, sino por el corazón. Que Dios en este día toque nuestra vida, toque nuestro corazón. Es muy importante alimentar el espíritu, por eso recuerden que el encuentro será a partir de las 8 de la mañana en el Colegio Bifilasalle. Y hacemos una nueva pausa comercial aquí en Las Noticias. Gracias por elegir el compromiso con la verdad.